Que esto es la línea de guanamás la pimpá huel Oye ma, deje rapido, es un rey radio y una ingenierista orientando a ver por las munguija Adelante un 60 de los 48, la rapida van hasta el banco de guachos Chup. 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 Desde chavalo me vi en la necesidad, me vine pestelado pa' empezar a trabajar, aquí ando albergazo, como recuerdo mi rancho, me conocen como el pompillo, al chile vengo desde Juárez, un saludo pa' mi rancho, acá los extraño con madre, luego le caigo a aquellos lares, vine a hacer chingo de feria pa' acá para los United's, que me visto de gacha, como todo un malandro bien ondeado, con mi gorrita de helado, los que me dicen marihuana, desde los 15, hay nomas pa' que te enterado, como quiera vale madre, usted no me compra la mota, tengo hilado, me la paso patrullándola en mi troca, eso si trabajo decente, si me ven poco bronceado es porque el sol pega de frente, mexicano me acento, eso tenga lo presente, tengo buenos contactos, ya saben que estoy pendiente, mi horario es cuando canta el gallo, y de ahí para adelante hasta que me calen los callos ando recio, no te miento que en la talacha, mi México te amo, pero allí esta bien pelada, lo que ganaba por semana, acá me lo duplican en moneda americana, dicen que me vio malandro, de vez en cuando porque tengo los ojos rojos y no es de cansancio, dicen que me parezco al diablo, pero me entran por este oído y me sale del otro lado, ay por si me miran sucio, no se vayan con la finta, para darse mis lujos, primero toca la chinga, luego ya cuando cae el cheque, te lo juro, va a estar cabrón pa' que me encuentres, pero gracias a Diosito nunca me falta billete, en mi cartera siempre cargo dos, tres verdes, este chavalo si las puede, y de repente me ve enfajado con una nueve, primero en la familia, eso va sobre todo, a la gente y las carnalas les agradezco el apoyo, no tengo por qué avergonzarme, desde pequeño me inculcaron que debo ser responsable, desde chavalo me vi en la necesidad, me vine pa' este lado pa' empezar a trabajar, aquí en mi albergazo, como recuerdo mi rancho, muy agradecido con mi madre y mis hermanas, por ellas doy el cien, por ellas doy el alza, que San Juditas me las cuide, de lo mal de lo, mientras siga vivo yo les voy a mandar varo, orgullosamente vengo de Ciudad Juárez, allá la vida es dura, te acabo un payaro, un jale, pero agarre chompe y se me metió en la cabeza, que aquí no iba a ser nada, era mejor irme pa' afuera, gracias a San Judas hoy la suerte me sonríe, aunque ya visto de marca sigo siendo bien humilde, quien dijo que se me subió, agradecido con Diosito porque fue el que me ayudó, me conocen por Pompillo y yo jalo desde morrillo, a mi no me asuste el jale, yo en esto tengo colmillo, aunque jalo en el solazo, por eso me doy mis lujos porque me los he ganado, solo los recuerdos quedan del ayer, y es que desde chaval al chile se levanta ayer, me vine de mi rancho aquí seguimos de pie, me dicen el Pompillo... Y el quedo raza, de parte del comando exclusivo, pa'l Pompillo, que anda zumbando la llanta del colorado, desde Ciudad Juárez raza, y un saludo de parte de él, pa' Ricardo Saucedo, pa' Liban Saucedo, los que andan en la Ramona, en la Tundra zumbi zumbi, para el Víctor de Ciudad Juárez, pa'l Chaneque.